Espera, espera, tío, espera, espera, espera. Vamos así. Eh, coge aquí, coge aquí. No, no, no. Sí, sí. Coge aquí. Por favor, coge ahí, hombre, coge ahí, hostia. Coge aquí, tío, vamos a coger aquí. No, coge, pero coge uno, tío, coge uno. Javi, tío. ¿Qué estás, caracol no cua, tío? Tapi. Tapi, tío, ¿qué? Tapi. Tío, tío. Tapi, tío. Tapi, tío, ¿pero qué hiciste? Cástete. Seguro. Cástete. Tago, Dios, tío, ¿pero qué hiciste? ¿Pero cómo se mueve? Pues llamar a la... Tío, pero escucha una cosa. Tapi, ¿cómo lo sacamos de ahí, tío? Me cago. A ver, escucha, Tapi. No, 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 no me subes. ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo lo sacamos? Tapi. Tapi. No, escuchadme. Cuéntame. No te mataste de mi lado. Ya, tío. Eres mongol. Eres mongol. Tapi. ¿Qué es? Tami. Aguantame a mí. ¿Dónde estás, tío? Aguantame a mí.